¿Por qué dijiste que me amabas fingiendo amor jamás sentido? Si en realidad solo buscabas jugar nomás con mi cariño Mi pobre corazón herido que en otro tiempo te adoraba Es como pájaro sin nido que en tristecido ya no canta ¿Por qué lutaste así mi vida? Mira nomás lo que tú has hecho Ya nunca cerrará la herida que tu maldad abrió en mi pecho Tú me dijiste que en el sueño me amabas con amor profundo Que nadie más sería tu dueño mientras vivieras en el mundo Pero tú ya me has olvidado y de mi vida al fin te alejas Solo el dolor que tú me has dado es el recuerdo que me dejas ¿Por qué lutaste así mi vida? Mira nomás lo que tú has hecho Ya nunca cerrará la herida que tu maldad abrió en mi pecho Tú me dijiste que en el sueño me amabas con amor profundo Que nadie más sería tu dueño que nadie más sería tu dueño Mientras vivieras en el mundo Pero tú ya me has olvidado y de mi vida al fin te alejas Solo el dolor que tú me has dado es el recuerdo que me dejas Porque lutaste así mi vida Mira nomás lo que tú has hecho Ya nunca cerrará la herida que tu maldad abrió en mi pecho